Gracias por continuar con nosotros, el grupo Gelma de la Fiscalía abrió investigación para establecer la muerte de 15 perros en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Las hipótesis apuntan a un posible envenenamiento, sin embargo, la comunidad de la zona denuncia que la población callejera de Caninos no ha sido atendida. Con desespero, Rosa Susa, una rescatista de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, pide a las autoridades que se esclarezca la muerte de 15 perros, al parecer envenenados, que fueron encontrados en cercanías de un basurero en la Ciudad de la Alparaíso. Aquí fueron cuatro, en la parte de abajo encontramos otra perrita, más arriba encontramos otra, y en la parte de arriba otros perritos. No hay cámaras, no hay luz, no se sabe quién fue ni nada. Sin embargo, la recolección de los cuerpos de los perros se dio cuatro días después de permanecer a la interperie, ya la Fiscalía, a través del grupo Gelma, abrió investigación por este caso. Estamos buscando determinar si efectivamente se trató de un atentado que buscaba envenenar estos animales o se trató de un mal procedimiento de desratización, toda vez que en la zona se encuentran basureros satélites con mala disposición de residuos sólidos. Y es que la misma comunidad reclama que no hay cuidados adecuados para los animalitos. Los abandonan o no los mantienen adentro en la casa, entonces los perritos buscan dónde llegar, donde hay comida, el perrito llega. Y reclaman además que la basura en las calles y por ende la presencia de ratas es una posible explicación a lo ocurrido con los perros, ya que se pudo haber puesto veneno para roedores y que por accidente los caninos lo comieron. La alcaldía de Ciudad Bolívar ha dicho este año espera atender cerca de 10 mil animales con esterilizaciones y brigadas médicas veterinarias.